...y todo, nada más expresión de nosotros como medios para... No, expresión de ustedes, a ver, no sé, no sé si, no sé cuándo sea. De que yo tengo ilusión, tengo ilusión, siempre he tenido ilusión, pero llevo teniendo ilusión desde los 19 años, y no se me ha dado todavía, entonces, no sé si algún día se me dé, espero, sí, pero no te podría poner una fecha, porque yo siempre he sido una persona que te digo, salí de España hace ya unos años y salí por mi profesión, salí para crecer, para conseguir mi, pues, arraigarme como actor, poder crecer como artista cada día más, entonces yo creo que hasta que no tenga unas bases un poquito más sólidas, creo que quizás ha sido por eso, porque no he sido papá todavía, porque siempre he sido muy consciente, yo sé que no se puede estar esperando a tener 20 millones en el banco, porque no, tampoco lo voy a hacer así, pero sí a yo estar más sólido, para poder ofrecerle esa solidez a la persona que yo vaya a traer, a la personita que vaya a traer a este mundo, ¿no? Y en otro tenor, pues, platícanos un poquito de este proceso que estás viviendo con tu mami, un proceso que si bien no es nada fácil, ¿no? Cáncer. Sí, es muy complicado, la verdad, y sobre todo, a veces te preguntas, ¿no? Cuando la vida te golpea, como este año, en cierto modo, y entonces de repente te golpea de esa manera, y tú te empiezas a preguntar, ¿qué por qué? ¿qué por qué a ti? ¿qué por qué te pasa esto, no? Entonces, al final, más bien tienes que aplicar el para qué sucede lo que sucede, porque también, pues, lo de mi mamá también es difícil, lleva casi cuatro años ya luchando con eso, pero aparte de eso, hace seis años perdí a mi papá por lo mismo. Entonces, dices, no puede ser, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo, y sobre todo, a la vez yo lo uso como motor, a la vez yo lo hago por ellos, pienso en ellos y digo, sabes que lo voy a hacer con más ganas, con más fuerza, sobre todo porque es mi sueño, pero es el sueño de ellos. También la quiero traer en verano, para que venga con su hermana, con mi tía, quiero que conozcan México, sobre todo porque hay como una especie de broma, chiste de toda la vida en mi familia, que siempre se ha hablado de Cancún, 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 y siempre era el chiste de Cancún, de que, no, pues, ¿qué vas a hacer estas navidades? No, me voy a ir a Cancún, pero lo decían de broma porque, pues, no iban a poder ir a Cancún. Entonces, quisiera traerlas yo para que llamen a la familia y digan, ¿saben qué? Estamos en Cancún, de verdad, ahora sí. Oye, ella, ¿qué te dice justamente de lo que estás logrando de esta familia que estás construyendo con Ferca, de Leonel, aunque no es un nieto, de sangre, de alguna manera, sí, ¿qué te dice de eso? Están muy contentos, sobre todo mi abuela incluso, mi abuela, mi mamá, siempre me preguntan por él. Ahorita mi mamá también me dijo, oye, dile también a Fer y que a Leonel le van a traer aquí los Reyes Magos cosas. Entonces, para que sepas que también le van a traer aquí. Ellos siempre han sido muy de los Reyes Magos en mi familia también. Pero la verdad, están muy contentos de ver que la gente me quiere. Desde el día uno, la verdad, estuvieron muy contentos cuando llegué a México porque empezaron a ver, sobre todo, que tenía mucho trabajo, que me iba muy bien muy rápido y que, sobre todo, la gente en México me quería mucho. Y mi familia, te lo digo, o sea, o se los digo aquí de verdad con la mano en el corazón, mi familia llora cuando ve cómo México me quiere o cuando ve las cosas bonitas que me dicen ustedes y cómo me adoptan como mexicano ya, porque también es lo que también quiero ya ahorita tratar de nacionalizarme, que era uno de mis retos también. Pero la verdad, ellos hasta lloran de ver que de verdad aquí me dan el lugar, que de verdad aquí me quieren. Y sobre todo porque soy una persona que siempre, pues ya me conocen un poco. Trato de hacer las cosas bien. ¿En qué proceso está lo de tu mamá? Pues está complicado, la verdad que... Pero también estuvo muy complicado cuando le detectaron el primero, que fue cáncer de mamá. Estaba bastante grande ya el tumor y era uno de los más fuertes. Y bendito Dios se pudo aliviar de ese. Digo, ahora le dio metástasis. Gracias a Dios estuvo... Cuando yo salí de casa estaba muy fuerte porque estaba en silla de ruedas, ella no se podía mover. Pero gracias a Dios ahora yo me escapé, fui a verla. Cuando yo regresé, ella se levantó de la silla de ruedas y empezó a caminar y ya está haciendo vida, ya se está moviendo, ya hace la vida a ella, ya saca a la perrita también ella que tiene. Entonces yo creo que... ¿Es la vitamina, no? Sí, yo creo que el amor también la levantó. Entonces yo creo que... A ver cuando pronto me escapo otra vez para darle otro shot de vitamina de esa. ¿Cómo se llama tu mamá? Ángeles. Ángeles. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los quiero, gracias.